7 a 5 la pizarra a favor de las mujeres del equipo azul a un punto de la victoria en esta primera batalla. A continuación, por los famosos Sofía Reynoso y por los contendientes Rebeca Valentín. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Sofía Reynoso buscando el sexto punto del equipo rojo. Rebeca Valentín buscando terminar la batalla de las mujeres. Abajo, para atrás. Alejandra, en la mesa servida, el equipo de los caballeros azules. Bien, la cuerda. Recuerden el formato de la competencia el día de hoy. Tírala, tírala. Las mujeres van a 8 puntos, los caballeros también. Si se repite la victoria, por ejemplo, si la victoria es 2 veces azul o 2 veces azul. No lo digan. Ese equipo a 6 llevará el beneficio el día de hoy. Cada uno de los atletas del equipo ganador, un luchote de oro para la dos. ¡Gol! Si las victorias son listas, ¡Tenas, tenas, tenas, vamos! Necesitaremos una tercera batalla y allí ambos equipos van a elegir una mujer y un caballero que los represente. ¡Bien, vamos, vamos! Derriba a Rebeca. Tiene la ventaja en este momento la boricua, la del cortico. Todos los atletos en Orlando, Florida, también en la isla. Llega primero al área de la puntería. Aquí vienen las mexicanas. Acuérdate, primero. Sofía, rebringoso. Primero dale arriba, ¿va? Un lanza muy fuerte. Un lanzamiento de Rebeca. Así está bien. Falla Rebeca, otro lanzamiento. Ya Sofía se dispone a lanzar. Un poquito más directo, un poquito más directo. Lanza Sofía. Uno para Rebeca. ¡Bueno! ¡Sí! Sofía tiene la ventaja en Rebeca. ¡Bien, Sofía! ¡Bien, Sofía! Lanza Rebeca, falla, lanza Sofía. Un alcaúno Sofía en el mismo ganasco que Rebeca. ¡Bien! ¡Bien! Lanza Rebeca, falla, se queda corta en el lanzamiento también Sofía. Toma el rebote Rebeca. Y andes a la mujer maravillosa. Falla, se queda corta. Con las dos manos. ¡Bien! 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 Sofía tiene la ventaja ahora. ¡Bien! 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 Le quedan tres a Sofía. Falla Sofía. Lanza Sofía. ¡Bien! 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 Sofía quiere evitar la victoria, sube y grita al equipo rojo, separa al equipo rojo. Batallando Sofía, buscando su primera victoria del día. Otra para Rebeca. Lanza Rebeca, falla. ¡Corre Sofía! Corre Sofía, batalla la mexicana de Maryland. ¡Esto dos! Lanza y falla Rebeca, falla Rebeca, otro tiro, no se le da el tiro aquí. Falla Rebeca, toma el rebote. Le quedan dos a Sofía. Otra para Rebeca, están iguales. Están iguales. Atención, familia, exhausta un momento crucial de la batalla de la mejor desorden de la Sofía. Se tiene que apurar, Sofía. Regresa Rebeca. Tiene que apurarse Rebeca. Falla Rebeca, lanza Rebeca, falla Rebeca. Regresa Sofía por la victoria, Sofía, por la victoria, Sofía. Para evitar la victoria, azul. Y Sofía, rey no se. ¡Gol! 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 A continuación, Paloma Flores por los famosos y por los contendientes Alicia Beltrán. Más entradas, listas. Tres, dos, uno. ¡Mierda bien! Momento crucial. O nos vamos al relevo si gana Paloma. O liquida todo Alicia Beltrán. ¡Bien, Paloma! ¡Bien! Ventaja para la vikinga azul en este momento. ¡Bum! A cinco canastos Alicia Beltrán. ¡Bien! De poner la victoria azul. ¡Empuja! A cinco canastos Paloma del relevo. ¡Empuja! ¡Giro! Se va recuperando poco a poco Paloma. Va llegando al corazón del circuito de oro. Prevenidos los caballeros. Ellos vendrán a continuación. ¡Sigue, sigue, sigue! A ocho puntos también. ¡Ya! Si repite la victoria al mismo equipo, ¡métele, métele, pierda! Se llevará cada uno de los atletas del equipo ganador. Un lingote de oro va a la dar mil dólares. ¡Eso es! ¡Eso es, alivien! ¡Bien, más! Tiene la ventaja de entrenar. Empujar a nutricionista. ¡Bate, bate la nerviosa! Pedra de baloncesto profesional, la mexicana de Chicago, Paloma Flores. ¡Spirando! Vamos a tener una buena batalla. Vamos a tener un buen final. Vamos a ver qué sucede aquí. ¡Paloma, yo voy! ¡Papá! ¡Vale, dale! ¡Vale! Uno para Alicia. Se prepara Paloma. Falla Paloma. Otro para Alicia. Lanza Alicia. Uno para Paloma. Lanza Alicia. Falla Alicia. Falla Paloma. Lanza Paloma. Falla Paloma. Viene Alicia lanzando un costado superior. Otro para Alicia. Lanza la vikinga. Otro para la vikinga. A uno de la victoria. ¡A uno de la victoria! ¡A uno de la victoria! ¡La vikinga, Alicia Beltrana! Liquidando todo 8 a 6 de pizarra Y la batalla de las mujeres se la lleva El equipo de los contendientes Prevenido los caballeros que vendrán ahora a enfrentarse a 8 puntos Victoria para Alicia Beltrán y su tiempo 1.31 Victoria de las mujeres del equipo azul Ahora vendrán los caballeros a 8 puntos Primera carrera Por los famosos Mateo González Y por los contendientes Frank de la Cruz Concentrados ¿Listos? 3, 2, 1 Velocidad en los primeros metros Aquí está el hombre que se ganó un carro 0 millas la noche de ayer Y quien acompaña a Mateo es Isabela Que se llevó el beneficio económico frente a las 3 estrellas 2.000 dólares por ahí La velocidad de Frank de la Cruz en este momento en el circuito de oro El caballero con más victorias en la sexta temporada 57 victorias Sigue, 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 ya, vamos Ya, dale Dale, 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 dale Ganaron las mujeres del equipo de los contendientes la primera batalla a 8 puntos Ahora se enfrentan los caballeros Si repiten la victoria los caballeros del equipo azul Cada uno de los atletas del equipo de los contendientes estarán llevando un lingote de oro valorado en 1.000 dólares Levanta la rodilla Pero aquí están los caballeros del equipo rojo quieren evitarlo Quieren forzar a una tercera batalla Una para Frank Se devoró el circuito Frank Por eso quieren evitarla Lleva dos Frank Lanza Frank, falla Frank Lanza Mateo Lanza Mateo Lanza Mateo ¡Franca! 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 ¡Ahora tiene la ventaja! ¡Le faltan dos afuentes! ¡Tiene el punto de los Caballeros Azules! ¡Regresa el hombre del equipo Rojo! ¡El hombre de noche! ¡Franca! 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 ¡Manteniendo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡1 a 0 la pizarra a favor de los Caballeros del equipo Rojo! Punto para Mateo González y su tiempo. ¡1 a 43! ¡1 a 0 la pizarra a favor de los Caballeros del equipo Rojo! A continuación, la segunda carrera por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Alfredo Pan. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Alfredo ahora buscando el empate! ¡Vamos, Pan! Se lanza de cabeza de manera acrobática. El entrenador personal de Michael Texas, Alfredo Pan, que llevó como reemplazo a la competencia. ¡Var! 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 ¡Bus! ¡Vamos! La montería en día de hoy. Una para Alfredo. Vaya Alfredo, miren el Jaime. ¡Eso es el tiro, bien! ¡Lanza Alfredo! ¡Falla! ¡Falla para el palo! ¡Falla para el palo! ¡Falla los últimos tiros! ¡Eso! ¡Haciendo el tiro! ¡Más para abajo! ¡Vante para atrás! ¡Regresa Jaime! ¡Eso! ¡Gol de la barra que mientras están iguales! ¡Vamos! ¡Ahí hay una buena! ¡Vamos! 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 ¡Viene Jaime! ¡Lanza Jaime! ¡De allá, Jaime, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! El equipo de Brooklyn quiere hacer temblar las arenas. ¡Sí, señores! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 con un desgaste físico tremendo y llega primero perfecto al área de la puntería. Ese duero de eliminación sacó de carrera a su compañero. Arriba, arriba. Dos a cero arriba el equipo de los famosos, los caballeros. ¡Arriba! Yoicel coloca el primero. Hoy más que Liza, la brisa ha sido factor determinante en el área de la puntería. Un poquito menos. Lanza Yoicel, otro para Yoicel. Uno para Héctor. Tiene dos atrás Yoicel. Ven por esta, ven por la otra una vez si puede ser. Pego las dos Héctor, vamos. Lanza Yoicel, coloca otro. Lleva a preso para el momento Yoicel. Busca el tiro Héctor, lanza Héctor. Falla, lanza Yoicel, coloca otro y le queda uno. Y coloca otro Boricua. Falla Yoicel, lanza Boricua, coloca otro. Atención, atención, atención. Vaya Yoicel. Tiene dos esféricos. Si se apura y tiene precisión lo puede ganar. Perfecto. Eso, así, así. Perfecto se recuperó. Lanza los dos. Un punto es para Perfecto Gómez. 3 a 0 los Caballeros del Equipo Rojo. Mejorando, viniendo de atrás. Perfecto Gómez. Coloca la pizarra 3 a 0 a favor de los Caballeros del Equipo Rojo. Eso, así, así. ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue! ¡Aquí sigue! ¡Bien! Cero la pizarra a favor de los Caballeros del Equipo Rojo. A continuación, por los famosos Mateo González y por los contendientes Alfredo Pan. ¡Concentrados listos! ¡Tres, dos, uno! Enciende Alfredo Pan. Le mete velocidad al frente. Quiere el primer punto de los Caballeros. ¡Está decidido! ¡Empuja las monedas! ¡Quiere vencer a Mateo González! ¡Quiere reaccionar los Caballeros del Equipo Azul! ¡Ustedes en casa! ¡Gracias, familia Exatrona! ¡Por hacernos grandes! ¡Seguimos siendo el Riadivi Show! ¡Número uno de la televisión hispana, largo y ancho del país en los Estados Unidos! ¡Estamos en todas las redes sociales como ArrobaXatron Estados Unidos! ¿Usted puede opinar? Utilizando el hashtag Exatron EFU Hashtag Team Famosos y Hashtag Team Contendientes ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la victoria el día de hoy? El equipo ganador, cada uno de sus atletas se va a llevar un lingote de oro valorado... ¡Y ya, párate, párate, ya! ¡Ya ganó Mateo el día de hoy! ¡Y quiero otra victoria! ¡Y ya! ¡Coloca a un Alfredo! ¡Vamos! ¡Compadero, vamos! ¡Alfredo quiere cortar la racha positiva desde que comenzó la batalla de los caballeros! ¡No han perdido los roncos! ¡Correcta, correcta! ¡Mira! ¡Lanza el próximo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lanza Alfredo! ¡Otra para Alfredo! ¡Mira! 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 Se han enfrentado 22 veces. ¡Jaime! ¡Mira! 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 ¡No no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Adiós! Muy atenta Isabel, la mamá de Frank, y muy atenta Alejandrina, la mamá de Jaime. Alejandrina contra Isabel, Isabel contra Alejandrina, la distancia, un abrazo a los dos. Aquí están sus hijos, dejando a favor en el área de la bandera. Lanza Frank, un poquito menos. Menos Frank, lanza Frank, ya está, ya está. Un poquito más arriba. Vayan los dos. Uno para Jaime. Uno para Frank. Igualita Frank. Lanza Frank. Cuenta el brazo más arriba, dale palabra. Jaime, Jaime tiene que caer. Han fallado los dos, así que en cambio le pegamos de los bandidos. Coloca otra Frank. Lanza a Jaime, coloca otra a Jaime. Lanza a Jaime, coloca otra a Jaime. ¡Vale! ¡Vale! Tranquilo, tranquilo. Lanza Frank. ¡Vale, Frank! ¡Vale! Con estas dos, con estas dos. ¡Danny West! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale, Frank! que le piden respiraciones, que respire, que se calme, que tiene la victoria en el brazo izquierdo, falla, lanza Fran, y a cada uno falla, lanza Fran, falla, los aves finales, lanza, falla, toda victoria, Jaime Espinal vuelve a hacer temblar, el circuito de oro, allá en Brooklyn, se pone de pie y aflauta, 4-1 a los cerros, por favor de los caballeros del equipo rojo, y el tiempo de final, 1-2-2-3. Segunda ronda de emparejamientos en la batalla de los caballeros, la vamos a cerrar a continuación, por los famosos, Perfecto Gómez, y por los contendientes, Miguel Ángel Espinoza. ¡Gol centrados! ¡Listo! ¡3, 2, 1! Miguel Ángel Espinoza debutando el día de hoy, se lanza de cabeza Miguel Ángel, da una vuelta perfecta de manera acrobática para salir de esa fiesta. Primera del circuito de oro, si usted quiere estar aquí como Miguel Ángel Espinoza, como Héctor Perfecto Gómez, si me estás escuchando, ve a Estatron.com, llena la suscripción, pero al 100%, por favor, es muy importante. Comparte tus fotos, tus videos, si podrías estar aquí, batallando como el hombre de San Diego, California, o como el puertorriqueño de Orlando, por un lingote de oro, empuja a Miguel Ángel y empuja a Héctor. Héctor, les voy a decir algo. Después del duero de eliminación es otro. Llega primero al área de la puntería, recuperado físicamente. ¡Para de arriba! La confianza que da la victoria, eso sucede en Hexatron, Estados Unidos. Ese es el tiro, un poquito más arriba. Vamos a ver ahora cómo les va en el área de la puntería. Una para Miguel Ángel. Lanza Héctor, falla Héctor. Lanza Héctor, coloca una, Héctor. Lanza, perfecto, falla. ¡Falla Miguel Ángel! Otra para Miguel Ángel, que tiene tres. Lanza, perfecto, tiene otra, perfecto, lanza, perfecto. Se queda corto en ese tiro. Busca la ceférico, perfecto, le queda uno a Miguel Ángel buscando el segundo punto azul. ¡Ah, ya Miguel Ángel regresa a la línea de la verdad, también lo hace perfecto y lanza Miguel Ángel. Sigue lanzando, perfecto, correcto. ¡Falla Miguel Ángel y le quedan dos a perfecto, atención! ¡Vamos, vamos, vamos, ahora! Y Miguel Ángel, espinosa, cuatro a dos de pizarra. Punto para Miguel Ángel. Y así está la batalla de los caballeros. Por un lingote de oro, valorado, mil dólares. Punto para Miguel Ángel, espinosa.